Mi nombre es Alberto Cárdenas Beltrán, soy técnico en desarrollo de software egresado del Instituto de Inandina. El gusto por la tecnología lo tengo desde muy joven. Cuando terminé el bachillerato siempre quise estudiar sistemas, pero lamentablemente por circunstancias de la vida no lo pude hacer. Gracias a la convocatoria del Ministerio de las TIC, logré participar de la convocatoria saliendo favorecido. Y ahí hice la técnica, hace un año que la terminé y en este momento estoy estudiando desarrollo de software en la Uniminuto. Decidí estudiar desarrollo de software porque cuando hice la técnica me di cuenta de que tenía buenas actitudes para el desarrollo y para crear reaplicaciones móviles. Esto me permitió desarrollar la aplicación C-Mobile para la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. La app C-Mobile se desarrolló en lenguaje nativo para Android. La primera información que hay en las noticias de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. El taxi es para conocer el propietario de la empresa a la cual está afiliada en el caso de que uno tenga alguna dificultad con el taxista. La otra consulta que se hace es si uno tiene cobro prejurídico en la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. Y la cuarta parte es la emisora de la Secretaría de Movilidad. La aplicación se realizó con el único fin fue de agilizar trámites con la Secretaría de Movilidad en la consulta y para evitar inconvenientes con los taxistas. O sea, usted sabe que hay dificultades siempre en el tráfico de los taxistas. Hay mucha dificultad porque cobran más o no lo quieren llevar a uno. Entonces uno busca en el aplicativo la información del taxi y entonces uno pone la denuncia. Bueno, gracias a la gestión realizada, a través de la aplicación móvil se pudo condonar la deuda con el ICTES. Pude terminar mis estudios. También quiero hacer la invitación a los jóvenes o las personas también mayores que quieran aprender desarrollo de software. Nunca es tarde para hacerlo. Agradecerles también al Ministerio de las TIC que me dio la oportunidad de aprender. Hoy puedo decir que el loro viejo sí aprende a hablar o a desarrollar. Esa fue la oportunidad que me dio Dios y el Ministerio de las TIC.